Zoe Gotuso es una artista que conocí el año pasado porque compartimos nuestras medianoches. Ya la venía escuchando y admirando, pero el año pasado hicimos una cosa virtual en nuestras medianoches y en este año la tenemos en vivo, hoy aquí en nuestro estudio. En la guitarra está Diego Mema y toca muy sutilmente genial. La canción se llama El Cuerpo y Zoe Gotuso es una artista enorme. Hoy en nuestras medianoches, Zoe Gotuso. Alguien habita debajo de mi piel Abre una herida, va recorriéndome Yo solo sé que empieza y muere Quiero saber por cuánto duele Y cuando estoy por explotar, el cuerpo pide más Ya me estoy por transformar en eso que hiciste Subo primero, subo primero, mi mano sobre vos Juego en tu pelo, me pierde ser tu amor Yo solo sé que empieza y muere Yo solo sé que empieza y muere Quiero saber por cuánto tiempo duele Y cuando estoy por explotar, el cuerpo pide más Y cuando estoy por explotar, el cuerpo pide más Ya me estoy por transformar en eso que hiciste Y todo lo que haces es mirarme Y todo lo que haces es mirarme Todo lo que haces es mirarme Todo lo que haces Y cuando estoy por explotar, el cuerpo pide más Ya me estoy por transformar en eso que hiciste Y cuando estoy por explotar, el cuerpo pide más Ya me estoy por transformar en eso que hiciste Y en eso que hiciste Por eso es que fuiste mi amor fatal Mmm Yes Gracias.